La evaluación con la Financial Action Task Force de una Arruba en el 2009 no estaba nada placentero. Nos no estaba cumpliendo debidamente con el cuadro legal para evitar el lavamiento de placas o financiamiento de terrorismo. Esa es que no está una buena propaganda mundial para con la integridad financiera. Pese a que era urgente para instalar un grupo de trabajo para corregir el aspecto que estaba tan negativo para nosotros. Pero el ministro Maykemana dirigió un grupo estratégico formado para, entre otros, MOT, Banco Central y Ministerio Público. No estaba tratando de desarrollar un plan de acción para mediar la observación negativa del FATF. Ahora, nos conocemos los resultados de aquí. Ahora, el Parlamento trata el cuadro de cumplimiento del FATF en el 2010. Y acaba de tener un relato profundo en la Financial Action Task Force a analizar todo el aspecto de la área de prevención de, entre otros, financiamiento de terrorismo. Un primer relato crítico a mostrar que Aruba no asaca valdúnda en el área crucial para el grupo de acción financiera contra, entre otros, el lavamiento de placas de drogas. El framework legal que Aruba tiene el tiempo y también con la implementación de trabajo del framework legal. Entonces, para lo que se trata, leyes no tienen que prohibir el combatimiento del lavamiento de placas, leyes no tienen que regardar la identificación de un servicio financiero, y también la cooperación con las instancias internacionales que se encuentran en el área de prevención internacionales. y financiamiento de terrorismo a motivar acción inmediata del gobierno para tomar medidas para corregir el punto no es deficiente. y financiamiento de un artículo específico para combatir el financiamiento del terrorismo, un estrategic, un EMLCFT, un estrategic grupo, que se instituye una mesura para el liderazgo del primer ministro, y se trata de una reunión continua y intensiva, para que llegue a un plan de acción financiero para presentar el FATF a base de que Aruba lo ha remediado. Y el punto no es negativo y las deficiencias que el FATF anota. De un periodo de cuatro años ha presentado diferentes leyes después de intercambio con el FATF para procurar para cumplimiento con el cuadro de gente de ataque. Y el progreso con Aruba a Arasi y adelanto con Aruba a Aranya está bien según el FATF que no se propone para la reunión de plenaria de febrero, para proponer en la plenaria que Aruba sale para el proceso de follow-up. Normalmente está ahora que no se aprobó el reporte, el mutual evaluation report, también un follow-up procedure, en el cual tengo que indicar y también aplicar medidas para la derecha, y el punto no es negativo para que se constate, para que no se ponga en la plenaria de follow-up. El Ministerio Público también tiene un grupo estratégico que ha participado en el plan de acción, cuando el FATF decidió que no se aplicó más un sistema de follow-up arriba a Aruba. Esa que queremos que el nuestro sistema de prevención de lavamiento de placas de drogas y frustra el financiamiento del terrorismo de cumplir con las normas del FATF. Esa que también enfatiza también la responsabilidad del gobierno para frenar una situación deficiente. No solamente con nuestra carga, con la responsabilidad ahora en la comunidad internacional para percurar para Aruba, en todo caso, nuestra ayuda a utilizar de este mecanismo aquí, pero también ya sé que tiene efecto negativo para el país en el momento en que el país estábamos a utilizar y tiene su repercusión también en la comunidad local, y tiene repercusión también en la imagen internacional como país en el momento que el instituto del FATF también está no compliante con la regla fundamental para garantizar la integridad del proceso financiero del mundo. La reunión entre el Ministro del Gabinete aquí y el Banco Central siempre tomó una frecuencia regular, y esa que estaba tan necesaria también para atender con la lista de deficiencias que el FATF a presentar. Esa que requiere aplicación de una estrategia especial, pero más acción estaba tan necesaria. El problema del ministro Eiman ha ilustrado con acerca del problema. Pero también de un método de trabajo integral, coherente, en el cual todos los stakeholders están participando. La primera cosa que nos hace, la Junta Central, la Banc, nos busca un experticio de foco, que ayuda a nos también categorizar en la lista larga de qué es el FATF tiene, arriba el regla de nuestro país y el funcionamiento de los institutos, en la totalidad de responsabilidad como la carga como el país. Nos hace un consejo. El gobierno, consecuentemente, arranja consejos, arriba y prioridades y apuntanan de atención, y a base de recomendaciones, forman un grupo de trabajo con diferentes protagonistas para atender el lavamiento de placas y financiamiento de terrorismo. Giovanni Möller, Noticias Buenas noches. El ministro de Finanzas Juan David Rosquín ha reconocido el trabajo de un grupo estratégico de más de 20 personas. Ha ocurrido un cuadro legal que le da más instrumentos en el Banco Central, la Policía, el Ministerio Público y la Dirección de la Verte. El ministro de Justicia Dauro está de acuerdo con el pensamiento aquí y está contento con la primera urgencia para cumplir las normas del FATF. El ministro de Finanzas tiene tiempo y más de mesa que analiza el trabajo con la primera urgencia para cumplir las normas del FATF presentado en el año 2009. ¡Gracias! ¡Gracias!